bueno amigos como están ahora bienvenidos a nuestra segunda forma de instalar piso laminado aquí vamos a enseñar dos formas más o sea que serían tres formas de instalar piso laminado como pudimos ver desde el principio cuando comenzamos la parte de adelante del vídeo primero arrancamos instalando todo lo que era el piso laminado con la parte de la hembra hacia adelante entonces vamos a ver en este momento el ejemplo de cómo fue que instalamos la primera línea entonces esta muchachos la parte que tiene en forma de entrada es la parte de la hembra que es la que queda salida y expuesta la parte del mdf y la parte que queda cortica que no se quede como nada en la parte de el macho y esta es la hembra la que sale en el primer vídeo que hicimos empezamos con esta posición se acuerdan esa parte para mí nosotros tenemos que hacer todas las formas de instalarlo para poder que entendamos cuál nos sale mucho más fácil y más cómodo la parte que vamos a enseñar ahora son dos formas de instalar piso laminado que son las más fáciles listo entonces quiero que me acompañen la primera que instalamos fue con este así y ya todo sigue yendo en el mismo sentido ahora esta la vamos a instalar con el macho para adelante quiere decir que entonces va a ser al revés y la hembra la que va a quedar al frente donde vamos a seguir haciendo toda nuestra instalación hacia atrás pero ahora vamos a hacer la demostración del segundo de la segunda forma y tercera forma de cómo instalar piso laminado acompáñame y tres bueno muchachos entonces dijimos que íbamos a empezar con la parte del macho ya apoyada contra la pared como se encuentra en este momento este piso acá ya lleva una guardaluz y zócalo en todo el piso aquí vamos entonces a enseñar cómo se hace la instalación algo que antes de empezar si tú de pronto quieres saber cuánto material utilizas para saber qué requiere un alcovo una habitación o toda una casa coges el metro y tomas la medida de largo por el ancho y lo multiplicas y lo que te de eso equivale a metros cuadrados recuerda siempre traer un metro adicional tanto por el despunte y por si el día de mañana tienes algún problema de rayón o de cambiar una pieza que se dañó te queda más fácil de conseguir no tener que ir a voltear y de pronto no volver a conseguir el mismo color listo bueno pues como sabemos acá tenemos lo que es el macho este es el macho y esta es la hembra la que se expone la que se ve en la parte de afuera entonces éste lo vamos a empezar a instalar desde el macho hacia adelante para atrás listo pues acá como entra el macho acá también tenemos lo que es en esta otra tableta esta es la hembra esta hembra entra acá en este macho y éste entra así listo él queda así cerradito y así sucesivamente en la tabla que viene adelante entonces vamos a mostrar aquí para que lo podamos ver más de frente y éste entra el macho entra en esta parte y ya se va a bajar levemente y listo eso es lo que vamos a enseñar lo que quiero enseñarles en lo siguiente entonces vamos a empezar con la parte del macho es mucho más fácil colocándolo hacia adelante y la hembra que es ésta que venga así en esta posición como está toda la instalación del piso vamos a enseñar cómo instalar de izquierda a derecha que es más fácil y de izquierda a derecha listo entonces vamos a comenzar bueno muchachos ahora vamos a arrancar aquí como podemos ver tenemos entonces la hembra o sea que la que va a estar es el macho el corto el mochito que no se queda viendo listo vamos a empezar a instalar primero de derecha a izquierda o de izquierda a derecha ya tú verás cómo lo instala pero para mí la mejor de todas las tres formas de instalar piso laminado es ésta entonces que se hace recuerden que se hace para un centímetro y se coloca la pieza primero así hay personas que primero tiran una tira completa cortan la de acá acá la otra de acá acá en escalera que he visto también y es más fácil porque se evita menos tiempo de estar yendo a cortar y todavía arranca con un tendido sólo poniéndola ajustándola perdón y aquí ya la baja y hace clic y listo eso es todo entonces lo que vamos a hacer a continuación entonces aquí ya he colocado mi primera pieza la segunda quiero que aquí me saque bien la segunda la vas a incorporar de esta manera en la hembra a ras de acá claro está a ras se mete entonces miren bien se mete primero de izquierda de derecha a izquierda haciendo la instalación se coloca se lleva al tope acá y acá ya se baja y listo súper fácil vamos a instalar la otra esta es el mismo procedimiento se adjunta se coloca se mete ya la cerró y aquí ya la bajamos la alineamos con esta y listo si vieron que tan fácil vamos a hacer otra de derecha a izquierda yo ya las tenía cortadas y las lo habíamos adelantado bastante bueno recuerden siempre estar mirando con el zócalo para que le cubra bien el espacio en el primer vídeo les dije que muchas veces hay a veces espacios que quedan muy abiertos y quedan por ejemplo como por decidir así entonces qué hace para tapar eso se golpea ya para acá de la primera para ajustarla si ya le queda por ejemplo una luz ahí le puedes poner una pequeña calcita acá para que el zócalo y la instalación nos lo abra hacia afuera listo bueno ahora vamos a bajar entonces el centímetro la bajamos y la ajustamos suavecito vamos a poner la segunda de derecha a izquierda ahora miremos la ponemos ubicada la bajamos ajustadita y aquí y listo ok si ven que es súper fácil y así sucesivamente nos vamos con todo el piso esta la metemos aquí adelante la bajamos ya listo esa fue la parte de la instalación de derecha a izquierda ahora vamos a hacer la otra de izquierda hacia la derecha ya es diferente listo entonces quiero que me acompañe entonces debemos primero que todo ya las tenía cortadas bueno para que no te preocupes por eso se deja el centímetro esta ya se coloca y se cierra después de que ya está cerrada vamos a coger ese esta ya ya no era como la otra que se metía y se ajustaba no ese sistema solamente es de derecha a izquierda este es de izquierda a derecha que es el siguiente este ya se mete acá bien para acá este ya no es como el otro que primero era así no acá ya de derecha a izquierda es este se mete acá primero y se va bajando acá ya se cerró acá también ya nos queda esta luz ahora inclinamos un poquito empujamos y ya si está quedando bien amplio la imagen y todo ahora vamos a hacer lo mismo con esta desde ahí la metemos acá quitamos siempre los pedacitos malos la metemos ajustamos lo más que podamos acá y ya aquí solamente es si no levantarla un poquito sin mucha fuerza y ya si vieron que tan fácil vamos a volver a repetir de izquierda a derecha bueno se mete primero esta se deja el espacio del centímetro cogemos ya esta de izquierda a derecha se mete acá primero lo más arrasque se puede acá listo acá la levantamos un poquito sin hacer mucha fuerza solo la empujamos y ya ahora vamos a hacer lo mismo con aquella si así bien quiera así como usted lo está haciendo así listo ahora esta lo hacemos de la siguiente manera igual de izquierda a derecha entonces acá se baja si no un poquito y se empuja y listo listo muchachos entonces los invito para que veas completamente ya al final del vídeo vimos que es súper fácil su instalación míralo bastante para que lo aprendas es muy fácil recuerda limpiar muy bien las juntas y los empates quitar todo lo que esté despicado y suelto y dejando siempre el centímetro al lado bueno amigos al final te voy a mostrar cómo quedó en este momento toda falta lo que es la instalación de esta parte de aquí del clóser a todo lo que estás viendo los marcos se soltarían pues los tornillos este marco de este clóser se levantaría hacia arriba y se haría la instalación y volvía y se bajaría acá se harían cajas y seguiríamos de acá para abajo hacia todo lo que es la instalación de nuestro piso laminado bueno amigos espero que te haya gustado te cuento que hay un nuevo sistema que acabó de salir en nuestro país es muy bacano es sobre bisagras para cocina para clóser para puertas todo lo que tenga que ver con bisagras para que veamos este sistema nuevo y quiero que me acompañes para que veamos su instalación vamos a cambiar muchas cocinas de aquí en adelante completas con este nuevo sistema es un sistema que viene con luces LED y cosa que cuando tú abres la puerta ella misma disparce su luz para que veas lo que hay en su interior recuerda también que a las puertas de los clóser como el piso aumentó un centímetro a las puertas también hay que comerles un centímetro ya lo vimos en el vídeo al principio para que lo hagas igual y lo que te quería enseñar era lo siguiente miremos esta hermosura solo el piso acá esta es la nueva bisagra que ha llegado quiero que la miremos la observemos este sistema se le puede colocar a todo lo que son bisagras de parche y semi parche entonces supongamos la puerta está aquí abierta la puerta está aquí cerrada perdón acá y cosa que cuando tú la abras va a pasar lo siguiente si ve la luz tan bonita y tan espectacular es un sistema de LED que alumba prácticamente todo lo que es nuestro interior sirve para bisagra de parche, semi parche interna, para bisagra de cierre lento para lo que tú lo quieras usar en cualquier sistema de bisagra entonces miremos que tan bueno este sistema es que cuando él cierra le hace presión acá y hace que se apague la luz directamente miremos si bien entonces los invito para que veamos en nuestro próximo vídeo cómo hacer la instalación de las bisagras y también para aprovechar para ver el sistema cómo nos queda dios te bendiga muchas gracias no te olvides de suscribirte a nuestros vídeos y darle like muchas gracias bueno amigos ahora ya queda terminado todo lo que fue la instalación de nuestro piso laminado aquí vemos entonces lo que es la moldurita la que se les había mostrado al final estaba cepilladita por debajo y puesta con pega vemos lo que es la instalación del zócalo ya saben que la instalación del zócalo es con tornillo de pulgada de clavo y acero sin cabeza aquí vemos lo que es el remate todas las transiciones ya les expliqué en el primer vídeo cómo se instalan en las cajas miremos todos los detallitos que los detalles son los que hacen ver un trabajo excelente e impecable podemos mirar atrás bueno amigos espero que les haya gustado no te olvides de suscribirte y de darle like a nuestros vídeos Dios te bendiga y muchas gracias bueno amigos espero que te haya gustado el vídeo en este momento te animo cada día más vamos a instalar un piso de vinilo que es con resistencia al agua oigan muy bien al agua o sea que el agua no lo afecta ni le hace daño para nada entonces quiero que me acompañes en nuestros próximos vídeos Dios te bendiga bueno amigos y un saludo muy especial a todos los suscriptores a todas las partes del mundo que nos ven Dios los bendiga les declaro una bendición grande en el nombre de Jesús a todos ustedes todos vamos para adelante vamos a ingeniar a tener idea a tener creatividad hay que hacer algo pidamos la dirección siempre hay muchachos para que todo nos vaya muy bien un saludo también a Arti Ideas en Instagram para que lo sigan en Barranquilla trabaja excelente y he aprendido mucho de él también Dios los bendiga José y saludes a todos si tú también quieres un saludo me puedes escribir y con mucho gusto Dios los bendiga bueno amigos hemos llegado al final del vídeo ahora te invito para que nos sigas en nuestras páginas de Instagram y Facebook y en la descripción dejaremos los links Dios te bendiga gracias 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 gracias